Aún en etapa de indagación, el fiscal que investiga el asesinato de un turista japonés ocurrido hace casi dos semanas, realizó la reconstrucción de los hechos con la colaboración de un equipo de criminalística de la Policía Judicial del Guayas. Muchos indicios, muchas pistas, pero como estamos en indagación, se les hará conocer en su vivo momento. La diligencia comenzó a las cuatro horas de este jueves en el hotel donde se hospedaron Hitomi Tetsuo y su esposa. Luego prosiguió hacia el otro hotel donde cenaron el mismo 28 de diciembre, de donde la pareja nipona tomó un taxi para regresar a descansar. Pero fueron finalmente víctimas de tres delincuentes, según se conoce de forma preliminar, quienes los abandonaron con heridas de bala en las calles Tunguragua y San Martín, centro sur de Guayaquil. Yo vivo como dos cuadros y todo una vía, estos oscuros, putzica, dejan carros botados, carros robados, todos dejan ahí. Se ha vuelto costumbre, ahorita ya traen muchas personas, dejan aquí botadas de secuestro exprés y todas esas cuestiones. Ya nosotros hemos dado la mano, hemos ayudado a esas personas, hemos llamado a los familiares, a la policía para que las vengan a ayudar. Al terminar la diligencia cerca de las nueve horas, el fiscal César Peña se mostró seguro con los resultados obtenidos hasta el momento. Esta banda delictiva, el delito que cometió no va a quedar impune y la justicia va a brillar en ese caso. Este viernes, la sobreviviente del violento robo retornará a Japón. Gustavo Espinosa, Ecuador TV